Buenos días, la presentación del grupo 4 del día de hoy es la actividad 5.1, requerimientos institucionales y tarea diagnóstica del tema adición de fracciones en compañía de nuestro doctor Gonzalo Benao. Nuestro contenido, tenemos nuestro contenido de requerimientos institucionales, tarea diagnóstica y revisión de la información previa. En los requerimientos institucionales tenemos en cuenta los principios y requerimientos y la educación de la unidad didáctica. En la tarea diagnóstica, las características del grupo, cronograma, los conocimientos previos y las dificultades y errores. Para los principios y requerimientos del sistema institucional de evaluación, lo vamos a realizar con el Colegio José Jaime Rojas, teniendo en cuenta su PI, el cual aporta este CIE en principios y características. Los principios del CIE de esta institución han sido abordados bajo un modelo pedagógico, constructivismo social y aprendizaje significativo y el enfoque pedagógico humanista. Las características de esta evaluación son continua, integral, sistemática, flexible y por competencias. La característica integral de la evaluación maneja las dimensiones biofísica, cognitiva, socio-afectiva, espiritual, ética y estética. También tiene unas prácticas evaluativas en las cuales se realiza la heterovaluación, co-evaluación y auto-evaluación. La heterovaluación no es fortaleza aún, se está proyectando y están ajustes en la institución. La co-evaluación, ya que los chicos trabajan por grupos, se fortalece la interacción entre ellos para poder dar criterios frente a trabajo entre los compañeros. Y la auto-evaluación se maneja un formato en común acuerdo con los estudiantes desde el inicio de cada bimestre o cada periodo escolar, en el cual ellos proponen indicadores de desempeño para poder dar una valoración. También se utilizan unas competencias en las cuales son las teóricas, actitudinales y procedimientos mentales bajo las dimensiones del saber, saber ser y saber hacer, con unos promedios del 40% para el saber, saber ser con el 30% y saber hacer con el 30%. En esta parte abordamos unos términos en especial de la plan curricular, en el cual encontramos términos específicos para nuestro tema. En el saber, en las competencias históricas del saber, podemos encontrarlos, identificamos con los elementos previos, las competencias complementales, las capacidades, como resolver problemas que involucran números racionales positivos o negativos, y en la competencia actitudinal, se evidencia expectativas afectivas. La escala valorativa que aborda el colegio, José Jaime, está entre 1 a 5, en el cual el desempeño básico está en 3, y el superior va de 4 a 6 a 5. La adecuación de la unidad didáctica en el sistema de educación, tenemos que, tocamos las dimensiones, la forma de evaluación va de acuerdo a las dimensiones, del saber, saber hacer y saber ser, y las actividades de evaluación, se van a trabajar la tarea de diagnóstica y el examen, con un porcentaje 40, las tareas de aprendizaje con un 30%, y el diario del estudiante con un 30%. Las características del grupo, vamos a trabajar con el grupo 701, donde contamos con 26 estudiantes. El área de matemáticas presenta un bajo desempeño del 27% de estos chicos, el 65% con un desempeño básico, y un 8% de un desempeño alto. Para el cronograma de la implementación de la tarea de diagnóstica, tenemos del tiempo, vamos a contar con 10 minutos para la explicación de objetivos, 5 minutos para la explicación de la tarea de diagnóstica, 50 minutos para la resolución de la tarea de diagnóstica, 25 para la implementación de ayudas previstas, y 20% para la realimentación del resultado de la tarea. En la tarea de diagnóstica encontramos tres sesiones. La primera sesión, lo que queremos es que, lo que esperamos es que los estudiantes se empleen en definiciones y características de los números racionales. Aquí tomamos una de las actividades de la tarea de diagnóstica, donde podemos observar que se identifica la definición de un número racional, y también como error, que los chicos pueden tomar el numerador de la fracción como partes en las que no se divide el todo. Para la segunda sección, queremos buscar que los estudiantes representen y comparen fracciones expresadas en diferentes sistemas de representación. Encontramos en especial las traducciones de una representación geométrica a una gráfica o a una numérica. En uno de los errores que se consideran es que la fracción, los chicos consideran que la fracción con mayor numerador es la que tiene mayor magnitud. Para la tercera sección de la tarea, queremos que los estudiantes construyan y reconozcan fracciones equivalentes usando diferentes sistemas de representación. Aquí podemos observar, hay dos de las propuestas, en la cual se presenta el ejercicio como contraria mínimo común denominador de las cintas de fracciones y cómo obtuviste la respuesta. En los conocimientos previos, se expresan a fracciones como fracciones equivalentes y pueden tener como error multiplicador de numeradores de numeradores de las fracciones por un número distinto. En nuestras previsiones, queremos que el trabajo sea una acción colaborativa. Los estudiantes sobresalientes en ciertos conocimientos y en la realización de las actividades, toman el rol del tutor para colaborar a los compañeros y empezar a darle solución a todas las preguntas diagnósticas o a los ejercicios propuestos. Siempre con el objetivo de preguntarle a los compañeros cuál fue fácil o difícil solucionar la pregunta y el por qué. Para luego el profesor retroalimentar el proceso, dejar en más claridad todos los imprevistos que se le presentan a los estudiantes. En la revisión de la información previa, encontramos cambios de los conocimientos previos. Pasamos de 37 a 47, por lo que se necesitaban para abordar la tarea diagnóstica. En el listado de dificultades y errores de estos conocimientos previos, anexamos tres en las cuales vemos que en la dificultad de uno, se puede, necesitan emplear definiciones características de los números racionales. En la segunda dificultad, es necesario representar y comparar fracciones en diferentes sistemas de representación. Y en la tercera, construir fracciones equivalentes usando diferentes sistemas de represión. Referencias, muchísimas gracias.